La Plaza de Armas de los Andes será el punto de encuentro para la gira Unidos en Navidad 2012, la fiesta navideña del Gobierno de Chile, que gracias a un camión escenario que ha recorrido todo el país. Para esta oportunidad, la gobernadora de la provincia de Iquirós realizó un llamado para que todas las personas participen de esta actividad. Tendremos una maravillosa fiesta de Navidad que la trae la primera dama de la nación, la señora Cecilia Morel, donde queremos que participe toda la comunidad de la provincia de los Andes, grandes y chicos, porque es un espectáculo que realmente es digno de verlo y donde queremos que la gente participe en familia. Por su parte, la primera dama, Cecilia Morel, en contacto telefónico con nuestro departamento de prensa, se excusó de no poder participar de esta actividad en la comuna de los Andes. Con mucha, mucha pena, no podré estar personalmente, aunque de corazón los acompaño, les envío un cariñosísimo saludo y si va en representación mía don Hernández Olminiak, que es muy simpático, aprovecho de contarles que va a estar en representación mía junto a todo mi equipo y me muero de pena porque yo he estado otras veces ahí y he visto el esfuerzo que hacen personas de distintas comunas para llegar y espero, vuelvo a convidarlos a todos que vayan. Este año es una obra, un cuento infantil de hadas y piratas, muy lindo, que transmite valores del respeto, del amor, de la unidad, especialmente, como le digo, haciendo mucho énfasis este año en el valor del respeto. En su reemplazo asistirá el ministro de minería Hernández Olminiak, junto al intendente regional Raúl Celis, además de los cuatro alcaldes de la provincia. Esta es una actividad que se ha realizado en gran parte del país, que ha entregado el gran valor de estar unidos en familia y unidos como país.